La policía de Maldonado sigue tratando de esclarecer los voluminosos robos que han sacudido el comienzo de la temporada estival en esta zona. Por el momento no hay personas detenidas, pero a nivel judicial varios hombres y mujeres han prestado su testimonio frente a los estrados judiciales. Las fronteras en este departamento están cerradas a través de los controles policiales para tratar de darle un cerco a la investigación y generar más efectividad en los operativos. Las joyas del millonario empresario italiano no aparecen y se suman las robadas en las últimas horas a una conocida joyería ubicada en el corazón de Punta del Este. La policía encontró abandonada anoche la moto en la que los dos asaltantes perpetraron este voluminoso robo, el cual hasta el momento no trascendió oficialmente el monto. Este tema ha originado repercusión incluso a nivel político y anoche la ministra de Turismo trató el tema con autoridades policiales y los integrantes de la Cámara Uruguaya de Turismo en el principal balneario uruguayo. Gracias por ver el video.